Es imposible. Es el ejército más poderoso del mundo. Son más que nosotros. Son los franceses. Son invencibles. ¿Cómo impedir que atomen la patria? La victoria debe ser neta y rápida. Nos están invadiendo. Son barcos de guerra. Debemos implementar medidas extremas. Estoy reagrupando a todas las fuerzas conservadoras para unirnos a los franceses. Es exactamente lo que necesitamos para apretarle la pinza al ejército de Juárez. Ya le he enviado su nombramiento al general que estará a cargo de la defensa. General Zaragoza. Ignacio, no permitas que nos quite nuestra patria. Nosotros apenas somos un poco más de 2,000 efectivos aquí. ¡Rifles al frente! Los franceses vienen con 5,000. ¿Y usted de dónde es? ¿Para qué quiere saber? No me rechace, por favor. ¿Me puede prometer una cosa? Que mañana va a regresar. No me gustaría que le pasara nada malo. Es morir como un hombre, defendiendo lo nuestro. No se dan cuenta. Es el camino de la guerra. Marracharemos sobre México. ¡Viva México! ¡Viva! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Vamos a enseñarles a estos cabrones de qué estamos hechos los mexicanos!